Hay criminales todavía intelectuales que están afuera de la cárcel. ¿A quién nos referimos? Pues lo hemos dicho también públicamente al alcalde de Zacapuaxla, Guillermo Lobato Toral, y al cacique huitzilteco de Huitzilán de Cerdán, Alonso Aco Cortés. Nosotros creemos que a ellos se les debe investigar, que se les debe llevar a juicio, y que ahí demuestren también ellos que son inocentes. ¿Es insuficiente el procesamiento de estos dos presuntos asesinos? Sí, absolutamente insuficiente, porque ellos no mataron a Manuel Motu propio, es decir, ellos seguían las órdenes de alguien más.